Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer magia y quiero que prestes mucha atención especialista porque va a ser muy fuerte. Yo tengo aquí tres monedas de dos euros, quiero que las veáis, que las examinéis, que son auténticas monedas de dos euros. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y también he traído un vasito de cristal. ¡Contralo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué gracioso! Bueno, ¿habéis oído eso de que el dinero vuela? Sí, ya te veo a ti que estaba volando. Sí, ya lo sabe, lo sabe. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar que estas tres monedas viajen al interior de este vasito. Quiero que veáis el vasito, que no tiene ningún agujero, no tiene nada, el de beber nada más, pero bueno, tres monedas y un vasito. Voy a intentar que las monedas viajen una a una al interior del vasito, pero para que no se piense que Jorge Blas es el más rápido de todo el condado y que las va lanzando al vasito y acierta, yo voy a cubrir el vasito con este otro vaso, que ya no es vasito, que ya es vaso de verdad. Este es de Bilbao, ¿eh? Gonzalo lo conocerás. Vale, entonces, vasito grande cubriendo el vasito pequeño, así, fijaros, vasito grande cubriendo el vasito pequeño. Voy a protegerla, el misterio de esta magia, con este pañuelo, así. Y ahora no perdáis de vista esto. ¿Cuántas monedas hay en mi mano? Tres. Tres monedas. Tres. Estoy remangado, fijaros bien, tres monedas. Voy a cerrar el puño así y una de ellas la voy a retirar imaginariamente. ¿Eso qué hace? Pues que al abrir la mano, ¿cuántas hay? Dos. Dos, solo dos. ¿Por qué? Porque una es imaginaria. Mira, está aquí. La cogemos así, la lanzamos y algo ha sonado, algo ha caído. Fíjate, nada en mi mano, especialista. Quito el pañuelo y fíjate porque dentro de este vasito, dentro de este vasito que está protegido con el vaso grande, hay algo, hay. Una moneda, una moneda. Pon tu mano ya, mira. Una moneda acaba de volar. Ahí está. ¿Sí? ¡Sí! Ahora, este es solo el principio porque quiero que pongas la moneda ahí. Mira, una moneda, ¿sí? La voy a poner otra vez aquí. Así. Voy a cubrir con el vaso grande y la segunda moneda va a volar. Mira, ¿cuántas hay en mi mano? Dos. Dos monedas. Dos monedas. Ahí están. No hago ningún movimiento extraño. Agarra mi muñeca así, mira, que no se puedan escapar. Dos monedas, mira. Cierro el puño. Ahora, ¿cuántas monedas hay en mi mano? Una. Una. Solo una. ¿Por qué? Porque está aquí, es invisible. Cógela, Gonzalo, y lánzala al vasito. A ver. A ver. A ver. Gonzalo, muy mal. No, no ha caído, no. Es que tú tienes que creértelo de verdad. Para que esto funcione, esto tiene que ser auténtico. A ver, venga, prepárate. Yo sé que tú puedes, Gonzalo. Yo sé que tú puedes. Venga, a ver. A ver. Bien. Ahí va. Sí, señor. Ahí está, Gonzalo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, mira, mira. No llevo nada en mi mano, pero dentro del vasito, pon tu mano, Yanira. Ahí. Una y dos monedas que han volado. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero demostrarte, especialista, y demostraros a vosotros que las monedas que desaparecen son las mismas que vuelan al vasito. Entonces, para eso, pon aquí las monedas. Esta última, yo quiero que hagamos un ejercicio de comprobación de máxima dificultad. Coge la moneda, Gonzalo. Te voy a pedir que escribas tu nombre o un símbolo, lo que quieras, en la cara de la moneda. Una cruz. Lo que tú quieras. Ahí está, una cruz. Perfecto. Muy bien. Y por el otro lado, Yanira, ponle otro símbolo, el que tú quieras. Una y, voy a poner. Muy bien. Una y. Genial. Ahí está. Entonces, vamos a mostrarle al especialista para que la vea. Qué bonita ha quedado la moneda. Y por el otro lado. Y por el otro lado, mi X. Eso es. Entonces, quiero que digáis una cosa. Esa moneda es única en el mundo. ¿No habéis dibujado nunca? Nunca. Una moneda así. Tenemos la moneda de ellos. Vamos a cubrirla así con el pañuelo. Quiero que, Yanira, sujetes la moneda. Este es el sentido del tacto. Hasta ahora no lo habíamos utilizado. Levanta el pañuelo como si estuviéramos en San Fermín. Es muy bien. Yo tengo aquí las dos monedas dentro del vasito. Una y dos. Nada en mis manos, especialista. No pierdas el vasito de vista. Voy a ponerlo aquí, encima de la mesa. Cubrimos con el vaso grande para que nada entre y nada salga. Y ahora viene el más difícil todavía. Moneda de Gonzalo y de Yanira va a volar. Mira. Una, dos y tres. No ha caído nada. Esperad, esperad. Es porque es invisible. Mira, aquí está. La lanzamos. Ha caído. Ha caído. Quiero que os acerquéis. Os acerquéis, Gonzalo y Yanira. Coger el vasito. Mirad a ver si ha caído la tercera moneda. Tiene vuestra firma. Sí, la X, la Y. La mostramos al especialista para que la vea. Lo hemos conseguido. El dinero vuela. Ahí está. Y mi X. Ahí está. Qué maravilla. Bueno, pues especialista, recuerda que te espero en la web www.jorgeblas.com. Ahí nos podemos comunicar. Y este domingo en Televisión Española vamos al circuito de karts de Carlos Sainz a hacer magia con los coches. Una magia de alta velocidad. Oye, increíble. Tú es que te has quedado sin palabras igual que yo. Sí, yo. Yo pensando en el truco que ya lo he enseñado yo en mi casa. Ya te lo enseñaré. Ahí, ahí. Intentarlo, venga. Me voy a intentar yo en mi casa. Sí, seguro. Tú porque de momento no... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.